La selección mexicana de Gerardo Martínez inició con dos triunfos el octagonal de la CONCACAF. Primero venció en el estadio azteca con gol de último minuto cortesía de Henry Martin a Jamaica, y días después se despachó de visita a Costa Rica. Ahora este miércoles se medirá Panamá, equipo con el que nunca ha perdido en dicha fase de eliminación. Aquí te contamos cómo le ha ido el tri frente a los canaleros. La primera vez que estos dos se toparon en un hexagonal fue rumbo a Alemania 2006. El primer duelo se celebró en Panamá, se empató un tanto. En el azteca la cosa fue distinta y se les goleó por cinco pirulos sin respuesta. Se volvieron a encontrar ocho años después. México volvió a sacar un empate de visita, ahora sin anotaciones. En el segundo duelo se decidió el futuro de ambos. Quien ganara estaría amarrando el repechaje. Parecía que le sacaban el empate a México, pero una chilena de Raúl Jiménez dejó los tres puntos en casa. Por último, con camino a Rusia 2018 se volvieron a encontrar. El tri empató de visita sin tantos y la vuelta la ganó con un solitario gol de Irvin Lozano. Ahora el combinado tricolor tiene en sus manos el iniciar con nueve puntos de nueve posibles, siempre y cuando derroten a los canaleros en su territorio.